Música Mañana continuaremos con las mismas temperaturas, registrándose 21 grados de máxima y 9 de mínima. Los cielos estarán despejados y los vientos serán flojos del noreste. En Chipiona igualmente las temperaturas no varían, llegando a los 21 grados de máxima y los 9 de mínima. Los vientos serán también procedentes del noreste. En Rota, vientos también del noreste, temperaturas que no varían, llegando a los 22 grados de máxima, los 8 de mínima y cielos despejados. Y en Trebujenas, las temperaturas tampoco cambian, los 22 de máxima y los 6 de mínima. Los vientos serán también del noreste. Música Música Música